¿Cómo va? Voy tratando para ellos, por favor, para los siglos. ¡Fuera! ¡Me cuesta mucho! Sí, porque faltan ellos, faltan las diabladas. Vení, faltan las diabladas. Vení, faltan las diabladas. Vení, faltan las espumas de las garzas, de las rosas y del sol. Y del sol. ¡Ah! Me arruñó la misma diosa, la de la brisa de tu amada. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa. De mi alma, como el alma primorosa. Amor, lloro, canto mi sueño, con clave de pasión, con clave de pasión. Amor, lloro, trío, sueño. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa. Suena sin tiñera, de la larga mirada. Soy un palco de su culpa, de la gracia de las rosas. Y el sol. ¡Allá, lloro, lloro, lloro! ¡Ma a la gracia de la gracia! Abro, lloro, canto, sueño, con clave de pasión, con clave de emoción. Abro, lloro, río, sueño, y llegando al suelo, con alma de tu mano. Yo no soy tu reventa, pero al alma que me muere, sírmano de la espuma, de la canción de los ojos. Y yo no soy tu reventa, pero al alma que me muere, sírmano de la canción de los ojos.